Soy Marco Antonio Rodríguez, fui árbitro de Copa del Mundo, de tres Copas del Mundo mayores, también soy profesor, soy entrenador, pero principalmente tengo como un llamado en mi corazón y dentro de ese llamado a mi corazón por hacer algo diferente en la sociedad donde hay necesidad. También tengo amigos como Mosaico, Mosaico tiene muy claro hacia dónde va el proyecto, es servir, capacitar, cualificar, levantar generaciones con liderazgo de cambio para bien de todos. Hay fundamentos muy claros, los valores que se manejan aquí o los que yo también manejo en mi fundación somos compatibles y es dar al prójimo, levantar al caído, darle herramientas a todas esas personas que lo necesitan y en esto también hemos descubierto que la cancha de fútbol se convierte como una universidad de la vida. O sea, ¿en qué canchas de fútbol? Si ustedes ven en esta región, alrededor, pues es una región con ciertas necesidades evidentes de pavimento, de servicios, etcétera. ¿Quién más si nosotros no hacemos algo? Y en Mosaico se abre un campo de juego, entre otras cosas, para que en un momento dado la gente se sume. Pero si ustedes de aquellas personas que tiene o desea conocer proyectos donde pueden sumar con sus finanzas para mejorar las condiciones de otras personas, aquí está Mosaico. Me parece que Mosaico es un lugar ideal con una estructura clara para que usted venga y conozca. Es más, vívalo con nosotros. Lo invitamos. Fundación Chiquimarco y Mosaico también nos hemos unido, hemos trabajado algunos programas en conjunto. Ah, por cierto, aquí en esta cancha vamos a sacar árbitros entrenadores. Árbitros entrenadores para que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan una perspectiva diferente y también, ¿por qué no? Un tema laboral en su futuro cuando sean grandes. Y, ¿por qué no? También Copas del Mundo. Se puede. Fundación Chiquimarco y Mosaico Urbano, ¡nos sumamos!